Adelante, adelante, para fanáticos de barrio, saluditos para mi hermana Lissé, óyelo. Ella sale con los lunes, ocho en punto de la mañana Y los hombres siempre miran, uno a uno a la ventana Y ya se acabó la vuelta, nadie quiere trabajar Y siempre ellos se preguntan, ¿a quién vos la parará? Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Lento y sol, oye que rica Entra y sale, de mi vecina Entra, entra, entra y sale Adelante, reina la flora, no le quiero recitar Pero ellos saben que ella siempre es buena y viguenta Ella sabe que la rica siempre es buena y viguenta Caminando por la calle, ella siempre va a cantar Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Entra y sale, oye que rica Oye que rica Entra y sale, de mi vecina Entra, entra, entra y sale Ajá, uy Mi vecina, mi vecina, no sé qué quiere esa nena que me fascina Mi vecina, mi vecina, mi vecina, ay mírala, mírala, mírala cuando ella camina Mi vecina, mi vecina, oye que rica y qué buena está Mi vecina, mi vecina, mi vecina, a todo el mundo está loco, mira en la esquina Entra y sale, oye que rica Entra y sale, de mi vecina Entra, entra, entra y sale ¡Oye, oye! ¡Oye! Mi vecina, mi vecina, oye que rica y que buena está mi vecina Mi vecina, mi vecina, pero que mirando, mirando, mirando cuando cabina Mi vecina, mi vecina, que cintura y que rica está mi vecina Mi vecina, mi vecina, loquito, loquito, lo tiene todo en la esquina Entra y sale, oye que rica, entra y sale, es mi vecina Entra, entra, entra y sale Para la familia Ruiz Y para la familia Rodríguez Ruiz ¡Ey! ¡Cristian! ¡Algo mal canto! ¡Bancho! ¡Bancho!